Hoy estamos de fiesta Tenemos nueva casa Y hay que inaugurarla como Dios manda Hay de todo, asado, cazuela, champaña Vino blanco del otro Mucha gente y la casa La casa nueva Nuestra casa Fruto de tantos años llenos de penas blancas Primero hubo discursos Me felicitaron Hasta nos tomaron fotos con la vieja abrazados Luego, como es lógico Ya no hay nada importante Importan solo el trago, la comida y el baile Yo los miro de lejos Los niños están grandes Mi hija con su novio Mi hijo y su compadre Mi mujer con los platos Yo con mi copa solo En un rincón la busco Escondido de todos Hola vieja Bailamos ¿Qué importan todos estos? No importa ni la casa Lo que importa es lo nuestro Quítate el delantal Quiero verte de fiesta Ya está bueno de platos Ahora eres la reina Bebe tú de mi copa Como en los tiempos idos Yo bebo de la tuya Amigos 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 Déjame bailar contigo La alegría linda del último vals Amor 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 Vamos a vivir unidos en este minuto Nuestra eternidad Amor 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 ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo Yo quería una fiesta Con los hijos Con los nietos Y vino tanta gente Que tuve que buscarte Como ves escondido Para poder hablarte Pienso que pasaría Si alguien me sorprendiera Contándote en secreto Mis siniestras ideas Una casa ¿Cuál casa? Si esto es una barraca Comparada con otras Que si se llaman casas La casa nueva Claro Desde hoy La casa de los viejos Para bailar a solas Un balsecito añejo Déjame bailar contigo La alegría linda Del último vals Amor 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 Déjame mirar tus ojos Recordando tiempos Que no volverán Amor 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 En fin Bailemos Solo Dios Solo Dios entiende Lo que pasa Después de todo O nada Tenemos Tenemos Nueva casa Tenemos nueva casa Déjame bailar contigo La alegría linda Del último vals Amor 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 Déjame saber Es cierto Que nadie nos quita La felicidad Amor 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 Amor